Bienvenidos a Mujer Baila, Baila del Fuente. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron en las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron en las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Ven, ven, dale pa'l mambo. Y esto te encendió, aquí está todo el mundo peleando. Sí, ven, ven, dale pa'l mambo. Y esto te encendió, aquí está todo el mundo peleando. Esta vaina es pa' pelear, esto es pa' ponerte adelante. Ya llegó un mega al que le llaman el fuerte. Una vaina bacana, le gusta a mi pan. Báilalo hasta mañana, que los mega tienen su fama. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron en las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron en las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Sí, ven, ven, dale pa'l mambo. Y esto te encendió, aquí está todo el mundo peleando. Sí, ven, ven, dale pa'l mambo. Y esto te encendió, aquí está todo el mundo peleando. Déjate llevar. re sourle... Ángel, eso te encendió. Las mujeres están que bailan solas, nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas, tú sabes llegó la hora Las mujeres están que bailan solas, nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas, tú sabes llegó la hora Si ven, ven, dale pa'l mando, le doy a encendido a que está todo el mundo peleando Si ven, ven, dale pa'l mando, le doy a encendido a que está todo el mundo peleando Las mujeres están que bailan solas, nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas, tú sabes llegó la hora Las mujeres están que bailan solas, nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas, tú sabes llegó la hora La, 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 la Y yo rico de las emisoras, tú sabes llegó la hora No quiero que les voy, no quiero que les voy Si ven, 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 ven ¡Suscríbete al canal!